¿Qué tal? ¿Quién está de casa? ¿Tiler? No esperaba que te vayas tan pronto. Ese un buen chico y prehírate el horno. Oh, y ponme un par de olas de champaña en el horno. Voy a salir en un minuto. Ahí. Se me mueve el mouse. Pierdo el control. Y el oven. Prender el oven. Click. Van a hacer una cena romántica. Al parecer. ¡Ándale! Hola, detective Miles. ¿Sabes qué día es hoy? Eh... Bueno, ya tuvimos Navidad. ¿Y el 4 de julio? No, ese es el verano. No, ¿me tienes? ¡Tiler! Ok, ok, chico. Hace exactamente dos años desde que me conocí a la mujer de mis sueños. ¿Quieres poner una música? Me siento como danza. Pues bueno. ¿En esta grabadora o no? No. En sus superdiscos de... ¿Cómo se llaman esos discos? De acetato. Aquí está. Para que YouTube me detecte copyright con la música. A bailar. A bailar. A bailar. A bailar. A ver si no me lo marca con copyright. Ya van dos videos o uno. Bueno, el del apartamento de Carla me lo marcó de copyright la canción esa de cuando se está duchando. Pero bueno, ni modo. Casi como todo Silent Hill 2 me lo marcó también con copyright. Así que... Solo espero que no haya problemas después si mágicamente me cierran el canal o algo y ya, y no. Sería un caos. Pero si algún pregunte no hay problemas con eso. Pero... Ni idea. Si alguien sabe y me puede decir, se lo agradecería mucho. Ok la próxima vez... Segundo aniversario. Orale. Creo que voy a tener que censurar más de esto verdad. Algo me dice que sí. Pues sí, le dimos todo, 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 todo para que pesquen a Lucas. Ay, a ver si no perdemos esto. Examinar. Memorizar. Ah, o sea que te lo pone aquí arribita. Muy bien, muy bien. A ver, el libro. No, no hay conexión entre esos dos elementos. Ah, no, 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 así no, así no funciona. Ya vi cómo. Detectivo Valenti. Hola, Carla, soy Garrett. Llegué para decirte que te envié los resultados de los testigos que hicimos en el print, en ese pan. Deberían ya estar en tu e-mail. Perfecto. Gracias, Garrett. Voy a mirar de pronto. La compañía de taxi debería haber enviado una lista de destinos de taxi desde la misma calle que el diner, la noche del murder. Debería estar en el fax en tu oficina. Gracias. Adiós, Garrett. Adiós, Carla. Uy, tienen toda la evidencia del mundo. Eso es lo difícil de usar a todos los personajes porque ya sabes qué pasó y puedes destruirte tú solo. Vamos a memorizar el libro. Y relacionarlo acá, ¿con qué? ¿Con el otro libro? ¿O las huellas? Bueno, ya salió que las huellas no eran. ¿Qué más pistas hay? Los dos libros son de la misma colección y tienen la misma dedicación. Obviamente, se percibieron a la misma persona. Ay, no. Tengo mi primer link. Necesito otro para establecer la prueba de que Cain es nuestro hombre. Ay, qué miedo. ¿Qué va a pasar con Cain si lo delatamos totalmente? Memorizar. Vamos a buscar el otro pedazo que debe estar acá. Aquí está. Eh, ¿dónde está la hoja? Ahí está. Relacionar. El marco de página corresponde exactamente con el listo que se encontró en la mesa de Cain. Él definitivamente rompió su marco de libro de esta página. Esta vez, no hay una razón de duda. Lucas Cain es el matrimonio de restaurante. Tengo que decirle a Tywin, de pronto. Oh, no. ¿Qué hemos hecho, amigos? Ven. Hola, Carla. Yo vi que la vida era en, así que pensé que me iba a decir hola. Bienvenidos a ti, Martín. Es calmer aquí a noche. Me ayuda a pensar un poco más claro. Carla, esto me ha estado preocupando por un tiempo. I need to talk to you. You see, I saw the killer from the restaurant. He saved a kid who was drowning in Central Park. Tyler, Martín. Bueno, más puntos a favor de Lucas, pero igual no se ve nada bien esto. Nada bien. ¿Y ahora qué? Sí, ya linkeamos todo. Tenemos que seguir linkeando cosas, ¿o qué? ¿Qué era este reloj? Ah, no, tengo que llamarle a Tyler. Es completamente idiotico, pero me ayuda a pensar. Ah, mira, un yo-yo. ¿Vamos a jugar yo-yo o qué? Ah, yo me estaba preparando con las flechas para... Ok. Eh, yo-yo-yo. Fu. Sa. Fu. Ha. Hu. Yo-yo. Ah. La. ¿Estos yoyos mágicos? Creo que no sirve nada hacer esto porque ya tenemos todo lleno el... ¿Cómo se llama? El estrés o esa cosa. ¿Y qué es como un minijuego? ¿Hasta cuánto aguanta o qué? ¿Quieren que este video dure una hora o qué? Eh, yo-yo. Ya, yo-yo-ya. ¿Se está repitiendo infinito? Ahí, ya, ya. Ahí lo voy a dejar. Nope. Después veo si era algo. Sí, nomás era para subir el estrés. Digo, bueno, ya saben a lo que me refiero. Pero no... No nos ayuda nada. ¿Teléfono? ¿Le hablamos o vamos con el policía? Ah, ah. Vamos a hablarle, a ver qué pasa. ¡Hotshiler! Interrumpimos tu cita romántica. Oh. Oh. No. No respondas, amor. Eh, lo sentimos, amiguita, pero no tenemos de otra. Oh, sorry, babe. Necesito responderlo. ¿Para ser importante? Tyler, no. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? me ahora, nunca te voy a forgive. Oh... No voy a ser largo, babe. Sip un poco de champaña y estaré de vuelta antes de lo que sabes. Lo siento, Sam, pero esto es realmente importante. ¿Qué de yo? No soy importante. ¡Tiler! Uy, pobrecita.